La productora del programa, EYEWORKS, demandó en 2014 a Espejos por retirarse de una grabación. Golpe judicial para el jefe infiltrado, uno de los formatos más exitosos de la sexta, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le haya dado la razón a la cadena de peluquerías Espejos en el letigio que mantenía con EYEWORKS, productora del programa. La responsable del espacio, condenada a pagar las costas judiciales, denunció en 2014 a la conocida empresa después de que ésta decidiera abandonar las grabaciones cuando ya habían comenzado. El motivo por el que Espejos decidió suspender el rodaje no fue otro que los daños que podría sufrir su imagen. Según fuentes judiciales recogidas por ABC, la empresa alegó que el programa no pretendía transmitir la vida real de la franquicia, sino que teatralizaron o guionizaron las intervenciones de los trabajadores. Tal y como informa el citado medio, EYEWORKS le reclamó en los tribunales 53.366 euros a la peluquería por daños y perjuicios, debido al coste de la preproducción, producción, así como del cambio de programación de la grabación del resto de los capítulos del programa. Pero la audiencia provincial estima en su sentencia que el contrato que habían firmado ambas partes era un principio de colaboración para la grabación de un programa de telerealidad, basado en la vida real y cotidiana de la empresa, y subraya que la peluquería no percibía ninguna remuneración más allá de la promoción que se generase en el programa. La guionización y existencia de escenas ficticias por la productora, que han quedado plenamente acreditadas, perjudiciales para la demandada y su imagen, excede de la línea editorial de la actora barra productora a la que el contrato no le autorizaba, y que dieron lugar al incumplimiento contractual de la productora y justificó plenamente el abandono por parte de la demandada la grabación, recoge la sentencia. Gracias. 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 Gracias.